... Vamos a hablar de Catamarca, qué provincia por descubrir todavía. Sí, efectivamente, vemos que Catamarca está siendo mirada de otra manera, así que eso es fruto de un trabajo que venimos haciendo en lo que hace a la promoción, a tratar de recuperar todo lo que se ha perdido, digamos, en estos dos años que hemos pasado. Así que estamos muy tranquilos y contentos por Catamarca salir de lo emergente que siempre hemos sido. Pusieron un actor de primera línea a mostrar una provincia aún desconocida para el gran público. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo está funcionando el mostrar esta Catamarca diferente? O la de siempre aún desconocida. Mirá, haber contratado a Facundo, una persona que cada vez uno lo va conociendo más, con su calidez, con su humildad que tiene, creo que ha sido muy acertado. Nos está representando muy bien. Y Catamarca, mostrar Catamarca, yo creo que con las bellezas naturales que tiene, no es tan difícil. O sea, solamente hay que tener la inteligencia de mostrarlo a través, en este caso, como es Facundo. Y la decisión de seguir trabajando, pero también decir que nos falta inversión. Y estamos viendo que hay mucha gente que está mirando a Catamarca para venir a invertir. Así que son dos caminos que van a ir paso a paso, que lo vamos a ir fortaleciendo. Y ese es el objetivo que nos ha encomendado el gobernador. ¿Estás pensando en un 2023? ¿Estás pensando en el futuro de la provincia desde el punto de vista turístico? ¿Cuáles son los planes, además de relanzar la provincia o de dar a conocer la provincia al gran público? Nosotros tenemos que ordenar un poco la provincia. Estamos en eso. Buscar otros destinos, porque también sabemos que tenemos destinos consolidados, como es Fiambalanto, Fagasta, que están muy bien posesionados. Pero creo que tenemos otros destinos también, y ese es uno de los objetivos. Y en ese sentido, a los inversores que vienen a Catamarca, mostrarles estos destinos, porque yo creo que con muy poquita inversión, con muy poquitas cosas, se pueden desarrollar. Así que ese es el camino que estamos buscando. Pensar en el 2023, y estamos pensando prácticamente en el verano. Así que la promoción que estamos haciendo es para el verano, y que la gente sepa que Catamarca no es invierno solo, sino también tenemos lugares para el verano. ¿Estás pensando en turismo argentino, turismo interno, y estás pensando en turismo internacional? ¿Cuál es la idea, no sé si la fantasía, de traer turistas de Ushuaia, de Buenos Aires, más turismo de Córdoba que mire hacia Catamarca? Hay dos miradas. Primero tenemos que solucionar un tema de conectividad, que gracias a la voluntad de Aerolínea Argentina, porque es la única empresa que está volando en nuestra provincia, vamos agregando de a poquito, yo siempre digo que con Fabián prácticamente nos falta ponernos de novio por tantas comunicaciones que tenemos, pero la verdad que tiene una voluntad increíble para ir solucionándonos, nos va agregando vuelos poco a poco, lo entiendo, pero también no puedo descuidar lo terrestre, porque creo que tenemos que buscar provincias limítrofes para que se lleguen por vía terrestre, y bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de que nuestra provincia tiene muy buenos caminos, y en ese sentido la gente creo que cuando transite por nuestra provincia lo va a hacer por buenos caminos, así que también no podemos descuidar la vía terrestre. Hablamos mucho de geografía, de lugares dentro de la provincia, y no hablamos de gastronomía. La verdad que ya hace un año que estoy en la función, todos saben que mi mestiere es la gastronomía, y si les cuento que ya casi no voy a mis negocios, porque tengo muy poco tiempo, pero hemos tenido la suerte de que nuestra empanada en estos últimos días haya tenido un premio y que sea considerada la mejor empanada del país, creo que ha sido una sorpresa muy grande. Nosotros estamos convencidos de que tenemos buenos productos, muy similares a todo el norte, porque por ahí puede cambiar un poquito los ingredientes, pero bueno, hemos tenido la suerte de que el jurado elija nuestra empanada en la Ciudad de Buenos Aires como la mejor, y bueno, yo creo que son puntos a favor, tanto la empanada como ahora nuestra fiesta nacional del poncho, también ha sido mencionada en los premios de bitácora con el oro, y creo que eso es fruto del trabajo que se viene haciendo en equipo, creo que hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio de nuestro ministerio, ustedes saben que tenemos tres carteras, lo que es turismo, cultura y deporte, que es muy amplio, pero quiero decir que eso no se hace solo, sino que se hace un equipo de trabajo. Renelo, muchas gracias, buen final de año y buena temporada para Catamarca, una provincia que descubrimos hace mucho y que la verdad, como dijiste al comienzo de esta nota, una provincia emergente que está dejando de serlo por el potencial que tiene y porque la gente posa su mirada sobre lo que es el territorio catamarqueno. Así es, yo siempre, y me habrá escuchado, el agradecido siempre es uno de ustedes, el trabajo que llevan, que son quienes llevan todas nuestras inquietudes, nuestros pedidos hacia la gente, así que siempre agradezco y valoro el trabajo que llevan ustedes adelante. Gracias. 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 Gracias.